nueva mini caja con soporte de fuego más daño de efecto que creo que nadie de este canal se esperaba esta caja va capa hola qué tal aquí con otro vídeo de yugioh duelings esta vez tenemos la noticia oficial de la siguiente mini caja rage of volcano la cual sale el día 9 de diciembre es crecer el día de mañana así que hoy vamos a ver qué es lo que trae ya que no sabemos prácticamente ninguna de las urs y sr las que más sabemos son las ns y rs que van a venir entonces esta será mi primera impresión acerca de todas estas cartas por cierto la carta reimpresa de la selection box mini es rugido orgulloso creo que es en español no me acuerdo cómo se llama pero bueno esta cara y ahora sí nos vamos a lo que nos interesa que son todas las cartas nuevas la primera la carta insignia de la caja número 61 volcasaurus estas dos monstruos de nivel 5 una vez por turno puedes desacoplar un material de esta carta luego seleccionar un monstruo boca arriba y controle tu oponente destruye ese objetivo y si lo haces inflige daño a tu oponente igual al ataque original del monstruo según yo ya aquí ya están bien los efectos entonces no sé si si va a ser el daño original del monstruo pero bueno aquí lo dice así que inferiré que si este es el daño que va a hacer daño original del monstruo y luego dice esta carta no puede atacar a tu oponente directamente durante el turno en que activa este efecto ok pero si puede atacar a otros monstruos y que hasta bien ya nos faltaría ver si efectivamente hace todo el daño o nada va a ser la mitad pero si cualquiera de que tenga monstruos nivel 5 que los invoque fácilmente va a poder quitarse un mono y hacer mucho daño así que muy bien muy buena carta luego tenemos coach soldier wolf bark dice puedes seleccionar un monstruo de fuego bestia guerrero de nivel 4 en tu cementerio convocarlo de modo especial en posición de defensa boca arriba sus efectos son negados solamente puedes activar este efecto una vez por turno ok vale te ayuda a hacer una invocación exist de rango 4 todavía me imagino que tienen algo los wolf bark por aquí luego tenemos el rekingling reencender en la carta que ya sabíamos que si va a salir la única carta u r que teníamos convoca de modo especial del cementerio tantos monstruos de fuego como sea posible que tengan 200 de defensa pero desciérralos durante la en face básicamente va a estar en ese mismo turno no sé si los wolf bark también tienen no no tienen 200 de defensa pero bueno muchas cartas si tienen 200 de defensa como ya habíamos dicho antes y que son de fuego obviamente entonces si se va a poder usar y eso te puede ayudar incluso a sacar al número 61 volkasaurus luego nos vamos a las sr número 79 battling boxer nova kaiser necesitas dos monstruos de nivel 4 una vez por turno puedes acoplar un monstruo battling boxer desde tu mano o cementerio a esta carta como un material esta carta gana 100 de ataque por cada material xyz que tenga acoplado ok entonces mínimo va a tener 2500 cuando esta carta en control es destruida por una carta de tu oponente ya sea en batalla o por efecto y enviada al cementerio puedes seleccionar monstruos battling boxer de nivel 4 o menor en tu cementerio hasta el número de materiales xyz que tenga que tuviera esta carta más bien y convocarlos de manera especial ok vale para lo único que quieras los materiales es para aumentar ataque de esta carta entonces es más o menos como un bitter de hecho estoy viendo que esta caja es más bitter ya que las cartas que ya habíamos visto antes los xyz r también son bitter así que ya este es otro bitter más güey es que simplemente quieres ver su ataque y listo vale me luego tenemos la siguiente sr heys y flame basil tries no sé si lo dije bien pero bueno estas dos o más monstruos de nivel 6 de fuego creo que está según las noticias del juego ya fue corregida ya que en realidad antes decía dos o más hasta cinco y ahorita nada más le pusieron dos o más porque obviamente no vas a usar más de tres y dice una vez por turno puedes desacoplar un material de esta carta para seleccionar un monstruo de tu oponente o en su cementerio destierra ese objetivo esta carta gana los siguientes efectos basados en el número de materiales que tenga acoplados si tiene tres o más esta carta gana 200 de ataque y defensa por cada material xyz que tenga acoplado eso quiere decir 600 bueno al menos que le metas más de alguna manera luego tenemos cuatro o más esta carta no puede ser seleccionada por efectos de cartas de tu oponente y 5 esta carta no puede ser destruida por efectos en general ok vale recuerden aunque en dl nada más tenemos tres espacios y nada más podemos ser de un jalón el de tres o más aún así hay cartas que te permiten meterle más cartas como materiales xyz así que si se puede detener en los otros no hay ningún problema entonces si la veo decente de hecho el hecho de que destierre un mono está muy buena entonces para cualquier deck que tenga monstruos nivel 6 va a ser perfecta esta carta las hazy flame precisamente casi todos son de nivel 6 entonces fácilmente lo puedes hacer pero espero que vengan más hazy flame luego tenemos otra carta de sr bailón de sigma monstruo que necesita tres monstruos de nivel 4 dice una vez por turno puedes acoplar un material de esta carta para seleccionar un monstruo boca arriba de efecto en posición de ataque contra tu oponente equipa ese objetivo a esta carta se lo robas eso quiere decir que si el monstruo no puede ser destruido o desterrado no hay ningún problema no lo estás destruyendo en este rango lo estás equipando a ti mismo y luego dice al comienzo del tema step si esta carta batalla con un monstruo cuyo atributo es el mismo que el monstruo equipado por este efecto destruye ese monstruo muy bien igual una muy buena carta digo lo único malo son los tres monstruos que necesitas pero está bien luego tenemos como sr tiras keeper of genesis otro keeper de rango 5 necesitas dos monstruos nivel 5 y dice el efecto de esta carta solamente se puede aplicar slash resolver mientras tenga materiales en ella esta carta no puede ser destruido por efectos de cartas al final de la battle phase si esta carta atacó o fue atacado selecciona una carta de control de tu oponente destruye ese objetivo durante cada end phase desacopla un material de esta carta ok tienes un límite de tiempo porque se van a ir desacoplando entonces en el momento que te quedes sin nada ya no vas a tener el efecto va a ser un monstruo vanilla aún así está muy poderoso otro buen monstruo de nivel 5 rango perdón que luego tenemos battling boxer headgear nivel 4 mil ataque y 1800 de defensa cuando esta carta es invocada de modo normal puedes enviar un monstruo battle battling boxer desde tu deck al cementerio una vez por turno este monstruo boca arriba en posición de ataque no puede ser destruido en batalla ok vale te puede aguantar un rato supongo que lo chido es el efecto de tirar un monstruo cementerio luego tenemos otra sr fire king avatar arbat al fin tenemos creo que es el último de los sparking cuando el efecto de un monstruo es activado mientras esta carta está en el campo efecto rápido puedes negar la activación y si lo haces destruye otro monstruo de fuego en tu mano o campo si esta carta es destruida y enviada al cementerio puedes seleccionar un monstruo de fuego bestia bestia alada o guerrero bestia en tu cementerio excepto ese mismo we convócalo de modo especial pero sus efectos son negados también es destruido al final de la en face básicamente con eso vuelves a activar el efecto del que sea que haya revivido cuando es destruido solamente puedes activar cada efecto una vez por turno muy buena carta digo su efecto principal es lo de la negación será que al fin los sparking ya puedan entrar al meta con este wey averigüenlo en el próximo episodio luego tenemos sr star drawing 46600 dice si esta carta es usada para una invocación exist puedes tratarla como un monstruo de nivel 5 un monstruo exist convocado con este gana el siguiente efecto espera nani ya tenemos monstruos que heredan efectos vale el efecto que gana es que cuando es invocado por forma exist eso quiere decir que si no impiden su invocación puedes robar una carta extra uuuh muy buena carta eh la puedes usar como material digo como nivel 4 o nivel 5 el que tú quieras y además una vez que lo usaste robarás una carta extra así que muy 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 buena luego tenemos otra sr battling boxing spirit envía el tope para la carta del tope de tu deck al cementerio luego selecciona un monstruo battling boxer en tu cementerio convócalo de modo especial en posición de defensa boca arriba solamente puedes activar una de estas cartas por turno ok ya con el mismo güey que tira al cementerio puedes tirar el que tú quieras básicamente ya lo buscaste y ya con esta puedes revivirlo y así ya tienes una jugada en ese mismo turno ya que puedes hacer ya sea x y y y a z vale está bueno y lo otra sr exis grass carta continua de trampa una vez por turno cuando un monstruo de nivel 5 o mayor de efecto su efecto es activado excepto durante el damage step y controlas un monstruo exis puedes descartar una carta niega el efecto y si lo haces destruye ese monstruo básicamente es como divine grad la ira divina pero es continua siempre y cuando controles un monstruo ex y y y a z entonces en cierto sentido es mejor porque puedes reusar su efecto múltiples veces pero también lo bueno de la ira divina es que es carta de contra efecto básicamente nada más puede ser negada por una por otra carta de contra efecto es una por otra cosa luego nos pasamos otra sr rugido orgulloso esta es la misma carta que tenemos en el juego así que no la vamos a leer y creo que ya son todas ahora sí tenemos otras cartas x y a z para battling boxer y los otros arquetipos también tenemos este wey de 919 la val ignis que es la que habíamos predicho que iba a salir esto también habíamos predicho vale pues básicamente la caja contiene más soporte battling boxer también soporte hazy flame casi no tiene la val ni tampoco flame bell pero ahí están las cartas que habíamos dicho el flame bell comando el aval judgment lord y también no sé si está así si está final flame también está o su o casi 400 daño nada más y mira destrucción entonces sí si están cambiadas ya las cartas ya hacen el daño que deberían de hacer eso quiere decir que efectivamente la primera carta no la cambiaron ojo ya había muchos que me decían de que no pero es que ya todas las cartas ya están nerfeadas con el daño de efecto pero la verdad es que la noticia desde un principio decía algunas cartas van a ser nerfeadas aún así me sorprende que esta no sea nerfeada porque la verdad es que siento que está muy poderosa si se queda tal cual como dice aquí si no es la mitad del daño esta carta va a ser muy 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 buena pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios como dije las otras cartas si están cambiadas aquí ustedes creen que si la van a dejar así o creen que la vayan a cambiar también díganme qué opinan de la caja no sabría decirles si algún deck se va a hacer meta la verdad es que con lo que leí de las crs y urs es como que me está tan poderoso pero si hay cartas buenas decentes de los x y z de los sexys como para abrir esta cajita nada más para buscarlos pero bueno lo estaré leyendo en los comentarios por mi parte eso era todo muchísimas gracias por ver este vídeo recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho para no perderse de más vídeos más filtraciones y más noticias de duolinks nos vemos en la próxima bye bye y ¡Suscríbete al canal!